Y nos encontramos hoy en un evento de Scania junto con Prueba Autos y Autofans. Hoy están trabajando aquí en equipo, así que las notas te las presentamos de esta manera. Y nos encontramos con Ignacio Carlice en el stand de Michelin y con nuestro amigo Michelin, aquí en el evento del Mejor Conductor de la Argentina. Contanos cómo entra Michelin en este evento. Bueno, ¿cómo están? Mucho gusto por venir. Muchas gracias por venir, perdón. Bueno, estamos sponsoreando aquí en el evento de Scania, el Mejor Conductor de Camiones con el Recapado Michelin. Tenemos en realidad muy buena relación con Scania, así que bueno, este año estamos acompañando en el evento. Muy bien, ¿cómo es esto de los neumáticos recapados? Contame un poquito más en detalle. Bueno, nosotros ya teníamos un producto y lo seguimos teniendo que es Recamic, que es un recapado de nuestro grupo, pero lo que lanzamos hace ya exactamente un año es el recapado Michelin, que es un producto premium en lo que refiere a recapado. Las características que tiene este nuevo producto es que la banda de rodamiento es original Michelin, bueno, se hace en carcasas Michelin, y el sistema de producción y de calidad que usamos en la planta es el mismo, es una réplica de lo que se hace en la planta de un neumático nuevo. Muy bien, acá es un concurso de conductores. ¿Es importante que sea un buen conductor para mantener bien los neumáticos, Michelin? Sí, es fundamental. Inclusive en la parte teórica del examen que dan los choferes, hay preguntas sobre neumáticos y es fundamental siempre, haciendo fuerte hincapié en el tema de seguridad, más allá de la performance que tiene que tener un neumático, lo importante sea realmente seguro. Muy bien, ¿tenemos novedades como para poder comentar respecto a Michelin en este momento del año, ya casi finalizando? Sí, lo bueno es que, bueno, hace muy poco abrimos este año dos track centers, uno en la ciudad de Esperanza, en Santa Fe, y otro en Obera, provincia de Misiones. Y bueno, eso nos suma no solo en lo que es el desarrollo de neumáticos nuevos, de comerciales neumáticos nuevos, sino también en la recolección de neumáticos o de carcasas Michelin para recapar con el sistema nuevo de recapado Michelin. Muy bien, supongo que en esta época, como decíamos, ya finalizando el año, se está planeando el 2013. ¿Se puede adelantar algo de lo que va a tener Michelin? Sí, en el 2013, bueno, vamos a seguramente seguir desarrollando el mercado de recapados y estamos pensando en nuevos proyectos, no te puedo decir ni precisar números, pero sí estamos pensando en nuevos proyectos con recapado Michelin. Muy bien, muchísimas gracias y gracias por ser sponsor aquí del evento de Mejor Conductor de la Argentina. Gracias a ustedes y siempre son bienvenidos a Michelin. Gracias, gracias Michelin. Gracias. 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 Gracias.